Bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo poner contraseña a Instagram en caso de que tú inicies sesión con Facebook. En este caso vamos al perfil, en el perfil vamos a dar clic en nuestra flechita y vamos a darle en opción de configuración. Entonces vamos a darle configuración y le damos en opción seguridad y le damos en contraseña. Aquí te va a poner que básicamente tienes que establecer una contraseña nueva y la tienes que poner dos veces. A mí me sale por ejemplo contraseña actual porque ya yo ese proceso lo he hecho anteriormente, pero a ti simplemente te va a salir contraseña nueva. Es decir, escribes la contraseña nueva dos veces y con eso vas a tener una contraseña en tu cuenta de Instagram. Y bueno chicos, espero que les haya encantado este video.